Más periodistas, más móviles, más canchas, más pasión. El Super Fútbol de Mitre se llama Super Mitre Deportivo, con Gabriel Anelo. Por Mitre. Le va a pegar Montiel, un especialista en penales. La resignación que tiene Marco Felipe, ¿no? ¿No? ¿Sabe la bacana que se mandó? River, señores, y el primero, el penal le va a pegar Montiel. Montiel frente a Marco Felipe, subí el volumen de la radio. Puede abrir River el partido en el Maracaná. Montiel mano a mano con Marco Felipe. Marco Felipe y Montiel recto en la media luna. Va Montiel, da la orden al chileno tomar. ¡Tres, dos, uno! ¡Gol de River! ¡Gol! 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 River de penal, Montiel. La soltó, la acarició, la acompañó para un lado. El arquero Marco Felipe para el otro. Se ha transformado en un especialista, Montiel. ¿Tenía alguna dificultad de River para convertir desde el punto del penal hasta que un día dijo Montiel pará? Bueno, señores, bienvenidos. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Qué dicen? Buenas noches. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué cuentas? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí estamos. Después de Gonzalo, después de Cristina. Nosotros, para hablar de fútbol, vimos la presentación de River en el debut de la Copa Libertadores de América. Mucho más partido, mucho más partido el de hoy que el de ayer, ¿no? Mucho más partido el de hoy que el de ayer. Fue mucho más partido el de River con Fluminense que lo que fue Boca con Destronges ayer, ¿no? No hay dudas que hubo más partido, que River estuvo ante un rival. Este, que el partido me parece que está bien y es justo el uno a uno. Me parece que fue así. Comparto mucho lo que dijo Gallardo, mucho lo que dijo Gallardo en el final del partido. Me parece que en el mejor momento de River, cuando tenía controlado el partido, un error defensivo le termina haciendo empatar el partido. Acertó el técnico con el cambio de Juanito Casares. La verdad que Juanito le cambió la cara a Fluminense. Le cambió la cara. Y también la determinación de Gallardo de acompañar a Enzo Pérez en la mitad de la cancha con casco, que le dio muchos resultados a mi entender. El trabajo de Enzo Pérez me parece que fue de mayor a menor, ¿no? Arrancó 10 puntos y fue bajando. La figura, para mí la figura. Arrancó 10 puntos, terminó en 6 por ahí, ¿no? Y fue bajando. Me parece que le hizo perder peso específico en el área, ¿no? Sí, sí. Fue preparado para otra función este River. Eso le quitó ese peso y cierto brillo que puede tener o cierta circulación de pelota, ¿no? Fíjate que el partido, si nos ponemos a analizar el contexto del empate, uno habla, la jugada del penal, una jugada que ni siquiera merecía penal. ¿No? Ni siquiera merecía penal. Sí. Por la pelota, cuando la toca, la puntea Borré, se le va larga y el arquero se tira apresuradamente a tolondrado. Sí. Y le termina cometiendo penal. Sí. Después, me parece que está la jugada del remate, del cabezazo de una salida de una pelota parada, que sale del área, la mente de cabeza de la cruz, y medio girando de volea la agarra Borré, el arquero sale a chicar, y después algunos centros y no mucho más. Y después me parece que hay un remate de Borré por derecha que Girotti quiere cabecear y no llega. Nada más de River, ¿eh? No, nada más. No, en el ataque no. Nada más de River. Pero pará. Vamos al otro lado ahora. Claro. Porque podemos decir, bueno, pará. Entonces, si River jugó un buen partido, me está diciendo que llegó dos o tres veces, ¿cuántas veces llegó Fluminense? Creo que en el primer tiempo, ayúdenme. Después del gol de River es una de pelota parada, que Armani se estira contra el palo. El cabezazo, este del cuatro, creo, de claro. De claro, exacto, sí. Que ganó de cabeza, podría haber ganado claro, personal o... Sí, totalmente. O setimóvil. En el primer tiempo esa pelota parada, y en el segundo tiempo, sí, la llegada del gol. Cuando entró Casares, ahí generó Fluminense la del gol. La que tapa Armani al segundo palo. La que tapa Armani a Casares. Claro. Y después alguna cosa más. Y la jugada. Y la jugada, bueno, polémica. Que para nosotros no hubo penal en principio, pero bueno. Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. La jugada de Lucas, ¿es el 7? Lucas se va derechito. Lucas de Armani mano a mano y a Gelleri de atrás, ¿no? La primera imagen, la primera imagen, a mí me parece penal. De hecho, digo, sin reiteración, digo, la imagen original, a mí me parece que lo toca. Después veo dos imágenes más que me dejan claramente la sensación de que no lo toca. Y ahí creo que no hay penal. Pero dicen, dicen los expertos que hay una tercera imagen que se vio después del partido, no en el partido, que es una imagen que toma claro cómo Angeleri le termina cometiendo penal a Luca. Yo insisto, la primera jugada del partido me parece penal, cuando veo las primeras dos reiteraciones no me parece penal. Ahora, aquí hay que marcar algo. El árbitro decide en 20 segundos, no tiene ni reiteración ni mucho menos, nosotros a esta hora seguimos dudando, yo la verdad que no voy a ir atrás de ningún tuit, voy a decir lo que a mí me pareció en la cancha. En la primera me pareció penal, en las dos repeticiones no. Ahora, esto es lo que de alguna manera u otra tiene que venir a solucionar el VAR. Para aquellos que no quieren el VAR, como por ejemplo Fernando Passini. El VAR tiene que venir a solucionar estos temas. Porque probablemente, aquellos que dicen que hay una tercera imagen que muestra que claramente hay penal de Angeleri en contra de Luca, bueno, el VAR ve esa imagen y cobra el penal. O sea, porque la verdad, discutir qué es lo que estamos discutiendo. A mí, insisto, la primera me pareció penal, me quedo con esa, después la vi dos veces por reiteración, no me pareció. Esto queda a la derecha del árbitro, tengo un olío bárbaro y yo la puedo ver dos veces por televisión. Y el árbitro tiene que tomar la determinación en 20 segundos. ¿Me va a poner a discutir al pito? ¿Me va a poner a discutir al pito? Para mí, no es penal. Sí, era jugada de VAR, no hay VAR, recordemos que esa parte... No hay VAR hasta los octavos de final. Hasta los octavos de final. Entonces me parece tampoco para hacer el escándalo que hicieron algunos en las redes sociales. No, yo creo que sí, yo creo que le cruza la pierna. Yo creo que sí hay un contacto leve. Lo que pasa es que el VAR... Luka termina pateando el pie de Angeleri y pateando el pasto. No, pero antes le cruza la pierna izquierda a Angeleri en el muslo, en el cuádricep y después termina pateando la pierna. Vos decís que lo toca primero arriba y después abajo. Primero arriba y después abajo. Yo leí a Twitter y están hablando de que lo beneficiaron a River, que River empató el partido por un fallo arbitral. Es una jugada muy dudosa. ¿De verdad vos crees, Ezequiel, que a River lo beneficiaron y es un penal grosero el cual el árbitro no cobró? No dije... Te lo estoy preguntando. Por eso arranqué siendo sutil. Es una pregunta que te estoy haciendo. Dije, sutil... No hagas de Caimi. Me gusta ese ejercicio. ¿Qué sería ser de Caimi? Me preguntas... Me encanta y lo voy a graficar todos los días esto porque así grafico yo al kirchnerismo. Me preguntas qué edad tiene mi hermana. Por favor. ¿Qué edad tiene tu hermana? ¿Sabés que hoy fui al supermercado y compré unas toallitas higiénicas increíbles para la mano? Sensacionales. Mirá que bueno. Sensacionales. Caras. ¿Eh? Caras. El pasto de la cancha estaba bueno. Estaba buenísimo. Viste, eso es el kirchnerismo. Sí. El kirchnerismo. No habla del kirchnerismo. Si te estoy preguntando. Me pregunta. Si te estoy preguntando. ¿Para vos? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? Conte también qué sensación te dio. Ya te lo dije antes. No me escuchás. Como no tenés auriculares puestos. Arranqué diciendo que fue un penal sutil. ¿Qué es un penal sutil? ¿Es penal o no es penal? Eso... No, no. Hay penales más groseros que otro. Hay penales más groseros que otro. Bueno. Más evidentes que otro. Este fue finito. Porque Angileri... Y lo tengo acá congelado en la imagen. El que quiera poner la vuelta... Se puede... No, no. No había bar. No había bar. Bueno. Entonces confiamos en el criterio de Tobar. Bueno. Se equivocó entonces. Porque fue un penal. Ahora. De ahí a decir que River ganó... Empató el partido. Lo podría haber ganado Fluminense. Por Tobar. Me parece demasiado. Pero el penal no deja de ser... El no penal en este caso. No deja de ser un beneficio. Para River. ¿Sí o no? Entonces es ambiguo. O sea, estás diciendo que lo beneficiaron. Otra vez con eso. Es que bueno. Otra vez con esa cantinera. Que no te cobren un penal en contra. Termina siendo un beneficio. No voy a ser reduccionista. Y voy a decir que el partido termina como termina. Porque no le cobraron un penal. No es penal de árbitro. Si fue... Porque para mí no lo fue. Pero si lo fue... No es penal del árbitro. De la calle no es penal del árbitro. ¿De quién es? ¿De quién es? ¿El director técnico? ¿De quién es? ¿De la guatero? ¿De quién es? De Bari. No había Bari. Yo lo estoy mirando... Entonces es del árbitro. ¿Cómo no? No. Es un penal que solo es cobrarle. No. Muchachos, Tobar viene corriendo atrás. Yo lo estoy mirando acá. Yo lo estoy mirando acá. Yo también. Yo lo tengo acá. Yo lo estoy mirando acá. Bueno, para mí no hay penal. Lo estoy mirando ahora. Para mí no hay penal. Lo primero que veo es que lo cruza Rivan Schilleri, le tumba la pierna y después se cae Luka. ¿Cuántos penales el árbitro en la cancha no lo puede ver y después lo salva o le dice el VAR? Sí, venía a verlo porque hay algo. ¿Sabés cuál es el problema? El VAR, que este te la cobra pero después se manda a otro moco. Entonces volvemos a la discusión de siempre que ya gota, cansa. Ahora, por eso yo estoy de lado de Fernando Pacini y que el VAR son dos de cal y una arena, una arena y dos de cal o como quieran llamarlo. Yo no digo que hoy termina el partido por culpa de Tobar y el beneficio y demás. No voy a ser reduccionista de eso, pero sí que fue un penal que termina siendo un beneficio para River. Y yo otra vez. Siempre da mi magantina. Pero no es un beneficio, Venosi, cuando no te cobran un penal. No, no. No es un beneficio. Si no fue penal. ¿De qué hablan? ¿De qué penal hablan? Yo, para mí fue un penal. Ese. Esa es una cuestión de... Son las doce y cuarto y el partido terminó a las nueve. Y seguimos discutiendo si fue penal. ¿Y qué querés decir? Se puso los puntos. Y tres de la mesa dicen que no y uno dice que sí y esto no es. Pero el mundo del fútbol dice que sí y ustedes que no. No, no, no. Discúlpenme. No, no. Sí, hoy. Veinte, boludo, en Twitter. Claro, ¿quién es eso? Veinte, boludo, en Twitter que vos lees toda la noche y que le das bola. ¿Qué querés? No, no, no. ¿Es tu público eso? Estoy viendo la jugada. Yo leí a gente que entiende que te dice justamente esto. Te dice, sí, penal, pero de bar. Te dicen algunos. Hay un roce que no es cobrable. Podemos discutir hasta mañana si quieren. Por eso. Esto es una cuestión subjetiva. Para mí Angelini lo cruza no muy fuerte arriba. De una manera sutil que lo desacomoda Luka. En cada partido de River ponen... Y bueno, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Porque algún antecedente debe haber. Terminen y traten de ganarle a River en la cancha. No, pero no pensé. Terminen y traten de ganarle a River en la cancha. Porque hablemos si no estás haciendo el laburo de kirchnerista. Hablemos. Estás laburando de kirchnerista. Oh, ¿cómo estás con el kirchnerista? Estás haciendo el laburo de kirchnerista. ¿Sabés por qué? Porque estás... Y ¿sabés qué? Estamos hablando del penal y saliste con que... Le pegaste en la yugular. Estoy con Sosa. Y le pegaste en el mentón porque estamos hablando si o no del penal. Pará, yo te dije que no. Ya respondí. No, pero él me está instalando que a River lo benefician. Otra vez la misma cantinela. Yo no. Pará, pará, pará. Vamos otra vez. Si querés, hacemos el juego de preguntas que me hizo Anelo hace un rato. Yo lo que dije es, no voy a ser reduccionista y decir que el partido terminó como terminó por culpa de Tobar, pero River recibió un beneficio sobre el final que podía haber sido un triunfo de Fluminense. Bueno, exacto. No, no, no. Pará, 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 pará. Y bueno. Primero tenemos que ver si es penal o no es penal. Como primera medida. Y segundo, tenemos que ver si el que lo patea lo hace o la ataja del arquero. Vos ya das por sentado que si a Fluminense le cobraban un penal, era gol y pagaba el partido a Fluminense. Seguro. Mirá que a Boca le cobraron... Un penal tiene grande posibilidad de acertarlo. Mirá que a Boca, mirá que a Boca, contra Independiente, le cobraron un penal en la última jugada del partido, la tapó Sosa y no ganó Boca. Pero da mucha más chance cuando vos pateás un penal de convertirlo a que no. Y sí. Está bien. Y sí. No tenés oposición en un penal. Esto es científico, es estudiado. A vos te ponen una pelota sin oposición y el arquero a dos metros y medio y tenés grandes más posibilidades de convertirlo que de raro. Depende de quien lo patee también. Esto es un... Bueno, pero el tema de desviar el foco, ¿en cuanto a qué? ¿En cuanto al juego también? Mirá que Giglotti, uno de los problemas más importantes que pudo haber cambiado tu historia, lo robó, ¿eh? Bueno, por eso se fue a Chino. Porque era... Ah, qué tolerantes son. Lo he checado. Ah, son muy tolerantes. Le pusieron carteles. ¿Qué es esto? Esperá, esperá. Esperá, esperá, que esto me gustó. Erró un penal y se fue a China. O sea... Pará, pará. Pará, pará. ¿Qué dijiste vos? Erró un penal y se fue a China. Sí. Se fue por eso, Giglotti. O no. O sea, lo mandaron a China. Lo mandaron. Lo mandaron a China porque erró un penal contra el líder y les cambió la historia. ¿Por qué Giglotti no continúa en Boca? No, te estoy preguntando. Yo no conozco. Yo no cubro Boca. Vos cubrís Boca. No, pero no importa. La historia es evidente. No lo digo yo. Yo no estoy... ¿Cómo? Pregúntamela, a ver. Bueno, erró un penal. Erró un penal. Erró un penal. No, ¿qué te pochoclo? Decisivo. ¿Cómo es? Muy mal pateado en una serie que después termina siendo bisagra. Y en esos momentos donde no tenés que fallar, vos te jugás mucho y Giglotti se juega su futuro. Ustedes mandaron, o sea, Boca Junior. No, yo no mandé nada. Una de las instituciones más importantes del mundo. Por errar un penal contra su eterno rival, ¿lo mandaron a China, el pibe? Horrible, ¿eh? Pará, pará, contestame esto. Pero sí, claro que sí. Te lo estoy diciendo que sí. Pero claro, si se tuvo que ir a China, ¿por qué? Pero vos me estás cargando, preguntále al hincha de Boca. ¿Por qué se fue Giglotti? La primera pregunta que tenés que hacer mañana cuando te levantes y salgas a la calle, preguntále al hincha de Boca por qué se fue Giglotti. 5168-0790. No, 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 no es para abrir el teléfono ahora. 5168-0790, nuestra vía de comunicación. Vamos a regalar una camiseta de Boca y una de River, dos. Acá me dicen, mirá, Pavón erró un penal también que le costó algo, ¿no? Pero, pero... Pero mirá, Maradona erró cinco penales seguidos con la camiseta de Boca y no lo mandaron a ningún regulado. Mirá el ejemplo que pone, ¿no? Bueno. ¿No sos el mejor ejemplificador? ¿Quién era el jugador que cerró tres penales en un partido? No, el que... Qué importa. Ya entendiste. No sos bueno en eso. No, no, no. Buscá otras cosas. Yo, 5168... Te vas a los problemas, sí. A ver, Messi para la selección argentina en la final de la Copa América, erró un penal también contra Chile en la final de la Copa América. Messi. Pero no me pongás a Giglotti a la altura de Maroni y Messi. Pero yo te estoy hablando de situaciones importantes. Dame ejemplos terrenales. Bueno, 5168 0790. Yo quiero escuchar a los hinchas de Boca y a los hinchas de River. Vamos a regalar dos camisetas hoy. Una de Boca y una de River. Bien. Una de Boca y dos. Volvó a River y porque Sosa se metió solito en este pan. Yo dije, quiero pan... Vos te metiste. Sosa regala una camiseta. 5168 0790. ¿Cómo es la pregunta entonces? ¿Qué es lo que me tengo que preguntar mañana cuando me levanto? ¿Por qué se fue Giglotti a Boca? ¿Por qué se fue Giglotti a Boca? 5168 0790. Hay tres opciones. Tres opciones. Tres opciones. Tienes que contestar una de las tres. Sí. Opción uno. ¿Por qué error penal contra River? Opción dos. ¿Por qué fue a abrir una cadena de supermercados en la Argentina? ¿Y fue a buscar la licencia? ¿Por qué? Opción tres. Porque se hizo... Accionista de Kawasaki. Opción uno porque era un penal contra River. Opción dos porque fue a comprar una cadena de supermercados para poner a la Argentina. Opción tres porque se hizo accionista de Kawasaki. Pero aparte tenía buen promedio de gol Giglotti. Por eso me llama la atención que vos me digas que Giglotti, Boca Juniors, lo mandó a China, lo deportó a China, porque era un penal. Lo deportaron. Es verdad que lo deportaron. No, lo deportaron. Por eso, 5-1-6-8-0-7... Aparte se fue a China, no es que se fue a Brasil. Se fue a China. Por eso, lo mandaron a China. Es grave lo que estás diciendo. No, no es grave. Es algo que ya se conoce. Vos ahora te sorprendés con este hallazgo periodístico de que Giglotti se fue a China porque rompen al con River y esto es más viejo que las caraperas de 2014. Es una frase común lo mandaron a China. Es como lo mandaron muy lejos. Bien lejos. Sí. No, no, pero este se fue a China, ¿verdad? Había otro, claro. Había una canción que en el bloque... Una China se encerró, Pero como estaba sola La chinita se perdió En el bosque de la China La chinita se perdió En el jardín de infantes Aníbal No vino Agustín Pero era del jardín de infantes En el bosque Algún oyente Lo entiendo Agustín Que no quiso venir hoy No creo, no es de la época Agustín Pero hay una canción que es En el bosque de la China Una china se perdió Pero como estaba sola La chinita lo encontró Sí, Aníbal Busca, en el bosque de la China De la China La chinita se perdió Como yo andaba perdido Nos encontramos los dos En un bosque de la China La chinita se perdió Mirá, a ver si lo encuentran Yo quiero escuchar esto Quiero ver si aparece Gigliotti en la canción Esperá, a ver Estaba Gigliotti Viste, ahí está Ahí está, ahí está Volvé, 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 volvé Volvé, volvé Volvé, volvé Así un bloco Para atrás Mirá, escuchá De la China La chinita se perdió Como yo andaba perdida Nos encontramos los dos Perfecto Noche Estaba Gigliotti Mirá Increíble Tenía razón Lo mandaron a la China Y bueno, y sí, claro Y aparte Aparte Ese penal Ese penal Marcó ¿Cómo llama la canción? El toque a la China Ay, por Dios ¿Dónde está Gigliotti? En León Escúchame ¿Y quién la canta? ¿Quién la canta? Esta es de Talía Ah, esta es de Talía Una canción de Talía Está Gigliotti ¿Qué temas de Talía? Después de que Baro Verón Atacar el penal Bueno, este 51680790 Nuestro video de comunicación Regalamos una camiseta de Boca Una camiseta de River Gentileza de Sportline Te preguntamos ¿Por qué se fue Gigliotti de Boca? Yo estoy sorprendido Por lo que Sosa acaba de decir Estoy sorprendido A mí me sorprende Que un tipo de los medios Además habrás relatado ese partido ¿Lo relataste? Y además eso Ese partido Significó una bisagra ¿No? En el bosque En la China La chinita se perdió Así que Como yo estaba perdida Nos encontramos los dos Me encantó Y Gigliotti la encontró Bueno A mí me sorprende Que haya mandado a un jugador Usted que La gente se ríe No puede creer No No puede creer No La gente no puede creer Yo le digo la verdad La boca ya lo tiene claro No sé por qué va a hacer una encuesta Ahora además Gigliotti Está bien en México Está teniendo un buen presente Yo tampoco a veces puedo creer La cosa que Tuve un buen paso por Independiente Y bueno Una pena Como terminó su etapa boca En el 2014 Yo también Pero bueno Volviendo a River Sí Nos desviamos ¿Me dejás decir algo? Sí, sí Porque hicimos un paréntesis No hablamos de fútbol ¿Por qué no hablamos De cómo River cambió su historia En Brasil Entre otro logro Que tiene Marcelo Gallardo En los últimos siete años A tal punto Que hoy lamenta Porque muchos en River Lamentan Que no haber podido ganar Cuando digo En otro momento Un empate Con Fluminense En el Maracaná Era festejado Porque esto hay que decirlo Antes de Gallardo La historia de River En Brasil Era práctica Para mí hoy se le escapa Hoy se le escapa El partido de River Bueno, está bien Ya sé Yo no creo que Gallardo Esté muy contento Pero por eso No, no, está bien Se le escapa Pero hablemos de cómo se planta River hoy en Brasil Pero eso ya es viejo, Maxi Porque siempre Pero no es un partido Que se te puede escapar Sí, sí No, no se te puede escapar A River de Gallardo Que se le escape De estos partidos Pero ¿Por qué se le escapa? ¿Por qué le ponemos la palabra? Por errores propios Y no por mérito de Fluminense Bueno Porque Fluminense No hizo ningún tipo de mérito Pero lo que vos decís, Maxi Esto de Hablemos de cómo se plantó Gallardo Por eso yo considero Que Maidana Tiene que jugar estos partidos Pero Martín jugó bien No, no, no Maidana y Martínez Estos partidos Sí, coinciden ¿Sin Pablo Díaz? Sin Pablo Díaz ¿Yo? Pablo Díaz es el que No marca El que mete el Pero bueno Si los errores de River Estuvieron en el último tercio De la cancha No atrás ¿Puede decir que te cambia tanto eso? Sí Está bien Me parece que River Hoy utilizó otro esquema Otro sistema Quiso jugar de otra manera Quiso contener un poco La mitad de la cancha Quiso contenerlo Enzo Pérez Por eso para mí Enzo Pérez Fue la figura Y esto es un acierto de Gallardo Y perdió un poco De peso ofensivo Es más De hecho siempre decimos Hay una teoría Que nosotros marcamos De River siempre En el bosque De la china La chinita Poneme la Anive Por favor No me lo saques Me volví loco con esta canción En el bosque De la china La chinita se perdió Como yo estaba perdida Nos encontramos los dos Me encantó Bueno Este Poner Por favor De fondo Ahí está Vale Puede ser la cortina del programa No estaría mal No estaría mal En mi vida escuché este tema ¿Eh? Si vos sos Don Fulgencio No tuviste infancia No ¿Sabes quién fue Don Fulgencio? Vos tampoco No, no viene así Bueno Este ¿Podés buscar chaleco Quién es el autor original De este exitazo? Este backseller musical ¿Eh? Ahí está, mirá Un tango ¿No? A ver Mirá ¿Quién hace este tangazo? Esto no es un tango Es más un charleston ¿Cómo, cómo? No, no te escucho chaleco ¿Cómo es? Payaso ¿Payaso? Payaso Cepillín Payaso Cepillín Y yo con Payaso Cepillín Iba al Jardín Difante yo Con Payasito Cepillín Cepillín Ahí está Muy bien Perfecto Muy bien a Payasito En el bosque de la China La chinita se perdió Yo no sé cómo Cómo yo estaba perdiendo Cómo relacionaste Gilioti con este tema Bueno, porque se quedó perdido la China Yo nunca supe que Gilioti Gilioti lo trajiste vos Claro No, no, no Gilioti lo trajo el señor Lo trajiste vos No, vos A partir de eso Arme una consigna Para que el hincha llame Lo trajiste vos diciendo que Seguro si le daban penal a Fluminense Fluminense ganaba el partido Claro Yo te dije Mirá que Gilioti El más importante de tu historia Lo robó A Gilioti no lo metí En el medio de esta discusión O sea que Gilioti Gilioti pudo haber cambiado la historia Si acertaba con ese penal Seguramente hubiese seguido en Poca ¿Tenés alguna duda? No, no La historia entre Eso no lo sé Entre ustedes Pero en cuanto a su carrera personal Seguramente Podría haber continuado ¿Entre ustedes no cambiaba la historia? No lo sé, no tengo idea No tengo idea Bueno, a ver Hay algo que nosotros decimos de River habitualmente Hay algo que decimos de River habitualmente Que es cuando abre el partido Se le facilita Hoy fíjate cómo trabajó el partido Que lo abrió Y no se le facilitó Algo que habitualmente le pasa a River Es un denominador común de River Lo abre Que es lo que le cuesta Y una vez que lo abre Se le facilita Hoy lo abrió Y no se le facilitó ¿Por qué? Porque se le iba a buscar el partido Con más gente en el medio campo Y resignó un poco Y no le funciona para Vechino Yo lo dije en un momento En la transmisión Creo que Gustavo Lombardi No sé si lo defendió Pero dijo Bueno, para Vechino Está haciendo tal trabajo Hoy para mí para Vechino No le funcionó No le funcionó Salvo que hoy El trabajo Que le haya pedido Gallardo No sea el que le pida habitualmente Lo cual no lo creo Lo cual no lo creo Igual estaba Casco También para hacer esa función Pero a lo que hoy Sí es cierto El error que sigue teniendo River Es que ganando Lo agarran muy mal parado Y le terminan empatando el partido Por un error Una pérdida Y que después Hoy retrocedió mal Porque hubo otra vez Esa jugada La de la polémica Es un gol Al gol de Fluminense No, digo En el gol Sí Pero después hubo otras jugadas Donde también Lo agarran mal parado Todo malo retroceso El del gol también Porque el del gol Es en un momento Por eso te digo Ganando te agarran mal parado Bueno, en un momento Donde Fluminense Parecía inofensivo Hacía cinco minutos Que nosotros habíamos dicho Que River tenía el partido controlado Bueno Después Casco coincidió Y después Gallardo También coincidió Ahora, dijo Gallardo Después te voy a preguntar Vamos a ir al Mr. Informa primero Y vamos a escuchar Algunos oyentes Después voy a hacer El vivo de Instagram En arroba Nelo Gaby Les pido un favor Todos los participantes Aníbal Aníbal te quedas Todo el programa, ¿no? Perfecto Aníbal, Chaleco, Maxi Sosa Bárbara Y Venosi Van a tener que cantar la canción Tienen que aprenderse Tienen que aprenderse Para el vivo de Instagram Tienen que aprendérselo En el bosque De la China Una china se perdió Como yo estaba perdida Nos encontramos los dos Esa es la Esa parte ¿No? Esa parte Bueno, puede decir perdido Sí Ponésela antes Dime a mi teléfono primero Ponela Ponela Aníbal Ponela A ver Dale Hacelo una vez por todas Claro Me pusiste la segunda parte Era de noche Apareció Gigliotti Dice perdido igual ¿Viste? Yo dije perdida Ahí está De la China La chinita se perdió Como yo estaba perdido Nos encontramos los dos Y acá viene la parte de Gigliotti No, pero para mí va en otro lado La parte de Gigliotti Un poquito antes A ver Sí, a ver Poné el tema Poné el tema Poné el tema Ahí va Estás del principio Y Gigliotti La encontró Entra mejor ¿Qué encontró Gigliotti? La china que estaba perdida en el bosque Ah, Gigliotti encontró la china Claro Ah, mirá Perfecto Entra mejor que Lo que encontró Gigliotti fue a Barovero Que acá no sabemos cómo nos metemos Ah, mirá que Baro, Baro, Baro Baro, Baro, Baro Varias veces lo encontró a Barovero Claro, claro Bueno Tenía miedo Vení, vení, vení No me gusta este programa En contra de Gigliotti No, no Si vos lo trajiste Gigliotti No, yo no lo traje Che, un besito Un besito grande Nos pide que le mandemos Tiene 77 añitos Y nos escucha todas las noches Silvia Apelando Apelando Espero haber pronunciado bien el apellido Así que a Silvia Que nos escucha todas las noches Y que le pide que le mandemos un besito Le mandamos un besito Cantando la chinita perdida Con Gigliotti en China Este A ver Vamos de nuevo A ver Vamos Y nos vamos con esto Al mitrifono primero Dale No, no, no Chinita no quería el comer flota No, no, no Chinita no quería el comer verdura Solo Chinita no quería el patear al penal Gigliotti No quería el atajal malovero Fíjate como es Como es Anar al mitre Y después Volve Voy a decir cosas La luna en ese instante Indiscreta la beso Super mitre deportivo En mitre Mitre informa primero Por acero 33 minutos En Buenos Aires El cielo está despejado Temperatura 21 grados Nueve décimas El COVID-19 en su punto máximo 537 muertos Reportados en un día Es el registro más alto De toda la pandemia Hay 52 casos que corresponden A decesos anteriores a abril Y que fueron cargados en las últimas horas Se confirmaron 27.216 nuevos positivos También hubo una cifra récord de contagios En la ciudad de Buenos Aires 3.560 La provincia Tuvo 12.949 positivos A todo esto La capital también Ordenó suspender por un mes Las operaciones no urgentes Para facilitar la atención Por COVID-19 Reiteramos el lunes Paro de colectivos La UTA pidió vacunación Para todos los choferes Y mejoras salariales Tiempo Tormentas aisladas Para la tarde noche En Buenos Aires Y alrededores La mínima 19 grados Máxima 23 Sigo despejado En Buenos Aires Temperatura 21 grados Nueve décimas Humedad 80% Mitre Informa primero Seguí informado todo el día En radiomitre.com.ar La chinita se perdió Como yo andaba perdido Nos encontramos los dos Hola Soy mi fama de devoto Y me estoy matando De la risa Con ese queso Y los que no mandaron A Gigliotti Pero sí Una de las cosas Que se dijo Que Patio Tenía tan mal Que lo fueron del club Bueno Como Gigliotti Se fue porque Baro, vero, baro, vero Baro, vero, baro, vero Es así A la China Al ostracismo No lo recuerda A nadie más En su vida Discúlpenlo Pero es así Teas De un barrio nuevo Gloria eterna Hola Gabi ¿Cómo estás? Te habla Claudio de Catán Qué bárbaro ¿Cómo ves? Boca con los jugadores Nada Todo lo contrario River Pero Lo saco Mandarlo a China Porque romperán Bueno Me quedo En la primera opción Claudio de Catán 8, 8, 8 Abrazo a toda la banda A mí lo que tal Buenas noches Buenas noches a la mesa Más vale Se tuvo que ir a China Justamente por eso Ahora bien La pregunta es Carrizo se tuvo que ir de arriba Cuando se fue al descenso ¿No? Es todo lo mismo Muchachos No hagamos un drama Se equivocó Chigliotti Y dicho Ya está Lo lamento mucho Apareció Chigliotti Tenía miedo No te diga miedo Quiero A favor A favor De Chigliotti Tengo muchos datos Y es lo último Que voy a decir Es cierto Que se hizo cargo Del penal Porque otro jugador No quiso patearlo Tengo muchos datos Sobre el tema Y le quiero contestar A el último oyente A Carrizo Que es verdad Se tuvo que ir también Cuando se fueron a la B Pero se fue a Paraguay O España creo ¿No? Me parece que Se fue a la B también Además de Paraguay No, no, no Está bien Cuando River se fue a la B Yo prefiero errar un penal Prefiero errar un penal Y en el China Y no en la B Maidana también Se quedó Y después Bueno Tengo mucho Tengo mucho datos Sobre algo que es Tremendo Que es este tema Este tema ¿Por qué desclasificaste este tema? Todo esto para no hablar De los dos puntos Que River Por el Brasil Esperá, espera Ahora vuelvo Ahora vuelvo Ahora vuelvo Escuchá Escuchá Acá hay una versión Me manda el Monstri Una versión más reciente ¿Quién? A ver Mirá 2014 te quedaste cortísimo En un bosque de la China La chinita se perdió Canciones Ah, esta es canción infantil A ver, espera Esta es infantil Esta es más infantil En un bosque de la China La chinita se perdió Esta es más chinita Sí, está mal Ahí viene la parte de Chilotti Estaba Chilotti De noche No, es monumental Es como Esta es una versión más animada Ahí lo metió Bueno Perfecto La verdad Con qué Se ve que no hay tema Para hablar, ¿no? Se comieron 38 minutos Hablando de un penal El 2014 de Chilotti Bueno, esperá Esperá El Monstri ¿Querés que hablemos? El Monstri Me manda esta versión Gracias, Monstri Si Boca empataba en Brasil, ¿no? Escuchá Si Boca empataba en Brasil Boca hace papelones Muchachos, vamos a tema Porque con Santos hizo papelones Y evitás hablar Vamos Vamos al tema importante Vamos al tema importante Que es la canción Silvi Me manda Silvi y me dice Esa canción la cantaba Libertad la marque La película La sonrisa de mamá Con Palito Ortega Impresionante Y ahí la debes tener vos No, yo del jardín La tengo El jardín de infantes La tengo, boludo Ya te dije Donde la tengo La cantaba en el jardín de infantes Y después me pasa Otro dato acá Creo que es mi A ver Este Bueno, le mando un beso a Liliana A Liliana Gil Le mando Le mando un beso grande A mí me gusta que se divierta Nosotros la pasamos bien Acá me pasa la letra De la canción La gente Enloqueció con el La conocen A Liliana Gil Le manda un beso Le manda un beso Es un genio Partimos un poquito No toda la vida es boca arriba El ganar o perder Esperá Estoy buscando Estoy buscando Más allá Tengo dos millones De puteadas ¿Cómo son tus redes sociales? O sea Me escriben a mí Puteándote a vos Escríbanle a Sosa Claro Lo bueno Lo bueno es que Para bien o para mal Vos absorbés todos los insultos A nosotros A ver Alberto Alberto Ignacio Rosa Dice Buenas noches El autor En el bosque de la China Es Roberto Rato Roberto Rato Es el autor de la canción Nos mando un abrazo grande A mí me putean No 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 Una señorita me dice Qué linda voz tiene Bárbara Mirá Perfecto Mariana de Mar del Plata Saludos ¿No le gustó la canción? ¿A Mariana? A Mariana no sé No tengo idea Ella me dijo Que hable más Que hable más Bárbara Que vos tiene Bárbara Que hable más Bueno Muy bien Bueno Volviendo al tema River ¿Qué quiso decir Gallardo? Estamos a 20 minutos Prepárenla muchachos Estamos a 20 minutos De irnos al Mitri Forma Primero Y al Club por Club Y vamos a volver Con el vivo de Instagram Y todos vamos a cantar En el bosque de la China Una China se perdió En realidad me gustaría A ver Voy a cambiar la consigna Pobre Gigliotti No Lo estamos matando Gigliotti Voy a cambiar La consigna Voy a cantar Cambiar la consigna Quiero que me canten La canción Quiero que me canten La canción El que se va a ganar La camiseta de Boca Y el que se va a ganar La camiseta de River Son los que mejor canten En el bosque de la China La chinita se perdió Y como Poneme el animal Tiene que representar A ver Por esto No es tan fácil la letra En el bosque de la China La chinita se perdió Como yo estaba perdida Nos encontramos los dos Otra vez En el bosque de la China La chinita se perdió Como yo estaba perdida Nos encontramos los dos Nos encontramos los dos Listo Quiero que me canten La canción Quiero que me canten La canción Quiero que me canten La canción Es el hit del año Vamos Vamos a que en Pinamar Porque este año O sea ya el año que viene 2022 Vamos a tener vacunas El COVID Le vamos a decir Tomá COVID Tomá COVID Hijo de tu madre Te ganamos Y yo quiero Que en Pinamar ¿Cuál es el boliche de Pinamar Más importante? Estaba Q Era Q Pero me parece No está más Perfecto No, no No importa Pero supongamos que está Q Q es el de mi amigo Palmer ¿No? De Palmer De Gustavo Bueno, de Gustavo Palmer Perfecto, ahí está Q Yo quiero que en Q En el 20, 21 En enero Donde reventamos los boliches Vamos a estar uno arriba al otro Porque le vamos a ver ganado al COVID Se cante esta canción Vale Se aljite el verano Quiero que la gente haga pogo Con en el bosque de la China La chinita se perdió Y como ya andaba perdida Nos encontramos los dos Así que quiero que me 51680790 Para ganarse la camiseta de Boqui Y la camiseta de River Que me canten la canción Como en el vivo de Instagram Vamos a estar cantando en un rato Bueno ¿Por qué dijo Gallardo Cuando Nos faltó chispa? ¿Qué es chispa? Y cuando él dice frescura Que lo dijo Lo reflejaba bien Lombardi Eso de A ver En los últimos metros Tener Las luces encendidas Para encontrar el espacio El espacio con el que siempre juega River El atacar el espacio E ir a matar ¿Encontró los espacios? No No, si no Casi no tuvo llegadas Casi no tuvo llegadas Pero los espacios lo tuvo La pelota la tuvo Bueno Eso es otra cosa La pelota la tuvo No encontró los espacios En los metros finales Para encontrar la jugada Y el resquillo Solo en una En la que abren a Borré Y Borré termina Definiendo Que después no No llega a cabezar No me acuerdo No me acuerdo un partido Que no haya controlado River Siempre hablamos De las mismas fallas Cuando River Empato ¿Pierde? Esperá, esperá Hay noticias Último momento Tremendo Esto es tremendo Busquen la producción Laburen, por favor Me acaba de escribir Santiago Bardeja Y me escribe también WTW Me dicen Gaby Atentos Que hay una versión Podría haber una versión Esto es tremendo Tremendo Si encontramos esta versión Rompemos el rating Hay una versión Escuchá el chaleco Empezá a buscar Meté los dedos ¿Sí? Hacé como el pibe ayer Que se afanó Uy, no sé qué carajo Hizo, se robó algo Escuchame Hay una versión De este tema Que saben quién lo hace ¿Saben quién cantaba este tema? Ahí lo tenemos seguramente El Topo Gillo Busquen la versión Del Topo Gillo Ahí está Con esto rompemos el rating Pero entonces La tuve que haber escuchado Yo también No, nena Si vos tenés 10 ¿Cuánto tenés? 18 ¿Cuánto tenés? ¿Cómo 18? 27 Uy, guardo Pero yo miraba El Topo Gillo De chiquita ¿Pero cómo vas a ver El Topo Gillo Si no existía El Topo Gillo Sí, claro Si lo repetían Si yo tengo 33 Yo lo miraba De chiquita Esperá, escuchá Escuchá, escuchá 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 Es muy fuerte esto Buenas noches Y dos nos encontramos Los dos Esta me gusta más Esta tiene más onda A ver la parte de Siglotti Cómo le dice el Topo Gillo Estaba Siglotti Muy buena la versión del Topo Gillo Esta es la mejor versión Muy buena la versión del Topo Gillo Muy bien Ahí está Santiago Me la mandó también La del Topo Gillo Muy bien No, muy bien la gente Produciendo el programa Voy a echar a todos los productores Y voy a contratar a la gente de Twitter No, muy bien Ayudándonos a armar este programa Con la canción de la China Y la versión del Topo Gillo Tremenda versión del Topo Gillo Tremenda Yo quiero que nos canten Con el Topo Gillo Cuando hace el agudo Poneme la parte del agudo De la voz del Topo Gillo Poneme Poneme la del comienzo Para cuando la hagamos ahora En el vivo de Instagram Mirá Poneme la parte del agudo Del Topo Mirá Ponelo nuevo Mirá Acá bien normal Acá normal Normal Mirá Agárrate Ahí está Ahí hay que ir Es como Ahí hay que ir La Shakira Viste que Shakira Ahí está Hay que hacerlo así Como que va ahí Estaba así Gliotti Tenía miedo A Baro Vero A Baro Vero A Baro Vero Ojalá te manda una carta documento Giliotti Mariana Vérenme Porque hace 40 minutos Que le está sacando el cuero A Giliotti Que no tiene nada que ver Pero si vos Hablaste de esta canción Que perdió un Brasil Muchachos Si Boca perdí ayer Vos dijiste Vos decís que le van a llegar Mensajes a Giliotti Cebándolo Para que mande carta documento Pero claro Pero escuchame Pero nadie Pero le mandamos Un abrazo grande A Giliotti Vos dijiste Pero vos dijiste Que lo echaron a Giliotti Y Boca Porque romperá Y lo mandaron a la China Y nosotros Encontramos la canción De la Chinita Que le manden carta documento A los exigentes de Boca Que lo echaron Y lo mandaron a la China Buenas noches amigos Tenemos que Tenemos que llamar El Topo Chillo Vive el Topo Chillo No ¿Cómo danle Sobre el Topo Chillo? ¡Hola Topito! No, no, no No hay reto Lo dije John Primero Pero lo de esto Estaba bueno En el colegio Si haces eso Lo dije John Primero Yo me acuerdo El Topo Chillo Cantando a la Camita Que se iba a la Camita A dormir Claro La tenés a mano esa El Topo Chillo Llegó la hora De irnos a dormir Ahí está Ahí está la mano Bien A las 10 de la noche Por Canal 13 Te daba el besito La Buena Noche El Topo Chillo Con el pijama Y el pompón ¿Eh? Claro Con Gachi Ferrari Esta es la más conocida Gachi no tenía No, Gachi no era La del perro Gachi me parece Que era la del perro ¿Cómo se llama el perro? El perro Ah El perro Fíjate Gachi Ay ¿Cómo se llama el perro? Ah Ay Voy a A ver Lo primero que sale Acá en internet Dale A chico No, el perro Alfonso No era el perro Alfonso Alfonso Parece que era el perro Alfonso Bueno No te puedo ayudar Bueno El Topo Chillo estaba solo Siempre el Topo Chillo estuvo solo Sí, claro No ¿Eh? Una creación de Ferrer Era el Topo Chillo Sí, 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 sí ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Cómo? No, nos fuimos para cualquier lado ya ¿No? Vamos, volvamos con River Vamos con River Dale Después cantamos el Topo Chillo Después nos vamos cantando No, hasta Hugo del Carril hizo esto Mirá Hugo del Carril Versión Marcha Peronista En un bosque de China Ah, bueno ¡Toma! Ese es un tangazo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se perdió Estaba Chigliotti Tenía miedo, miedo le daba De andar solo ¡Ey, grande, Hugo! Tres mentes esta canción, ¿eh? ¿Vas a buscar alguna versión más? No, me la está pasando la gente ¿Quedan muchas más o...? El negro me dice Caroso y Narizota No, pero Caroso y Narizota era otra cosa Caroso y Narizota venían en los jardines de infantes Y nos hacían la merienda Era increíble cuando llegaba ese momento Ah, increíble Llegaba el momento, te ponían un mueble así de fondo Porque a Caroso, vamos a contarle a la gente la verdad Caroso y Narizota no manejaban dos Con muñe de verdad, ¿no? Había dos muñecos de verdad que manejaban a Caroso y Narizota Y merendabas con Caroso y Narizota Merendábamos con Caroso y Narizota En el jardín de infantes se merendaba con Caroso y Narizota Ese era el gran momento del jardín de infantes ¿Y cuál era la vez? Caroso y Narizota se fieron a pasear Se fue el emateo Por todas las casas Mirá, mirá, qué deline Tengo una pregunta Pero tengo miedo de ser repudiado Repudiado por el público de Radio Mitre El libro gordo de Petete vendría a ser la... No, no, el libro gordo de Petete era Petete Espera, no, está bien, bueno, bueno Pero es la continuidad del Topolillo Porque el Topolillo en un momento desapareció No, no, no Petete era otro Bueno, vino Petete que era lo mismo, era un muñeco que hablaba con el... Ya escuchá, Petete es... Petete es más viejo ¿Petete es más viejo que el Topolillo? ¿Ah, sí? Claro No, muchachos, yo lo voy a con Guillermina Valdés ¿Qué es Guillermina Valdés? Sí, señor ¿La mujer de Tinelli? Sí, la mujer de Tinelli Hacía, allá por los años, creo que los 2000 Salía con el muñeco de Petete acá Y le hablaba a Petete Está bien, no importa Que Petete haya estado vigente Claro, Petete... El libro... Perdón El libro... Ahí está El libro gordo de Petete Es de 1974 Claro Claro, la primera aparición fue... ¿Antes el Topolillo? Sí El Topolillo estaba... Creación italiana que después la trae en Argentina y lo adaptamos como propio Y lo toma el muñeco... Ahí creo que lo toma Pinocho, Mareco Mareco, creo que es el que termina siendo Mareco y el Topolillo, me parece Este Mareco y el Topolillo Me da la sensación Yo lo que digo es que el formato de Topolillo y Petete es más o menos parecido Acá está, el libro gordo de Petete No, la gente es increíble La gente nos está nutriendo el negro Acá está Que es de la vida de Cecilia Charé y su perro Alfonso Acá está, ¿ves? El perro Alfonso ¿Te das cuenta? Tomá Acá está, Cecilia y el perro Alfonso Muy bien Perfecto Esta la ganamos Esto me lo manda el negro El Topolillo no estaba con Mareco Claro, acá está Y Gachi Y Gacho Ferrari estaba con Petete Ahí está, muy bien Perfecto Bueno Este programa no lo sube mañana, ¿no? ¿Cómo? A tu canal este programa no lo sube ¿Cómo no? Este es el mejor programa que hicimos desde el 7 de enero de 2013 ¿Y Gitos? Fue por lo menos el que más llamado subo en la producción No tengo que ver No, es tremendo Lo que está laburando la producción Y lo que están laburando los tuiteros es increíble ¿Y Gitos en qué año fue? En 1955 apareció por primera vez Mirá No, esto se me ha contado Pero llenar Volví al colegio a mirar esto Sí, yo también Ah, impresionante Ay, sí ¡Chuf, chuf, 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 chuf! ¿Este qué? Hermano Larguirucho Oh, qué lindo Larguirucho, gran personaje Pucho El mejor Pucho Pucho Profesor Neuro ¿Este qué? ¿Este qué? No, no, no Nadie los imita como mi viejo ¿Ah, sí? Mi viejo es locutor Ajá Nadie lo imita a Larguirucho como mi viejo Llámalo ya a tu vida Nadie Papá, si estás escuchando la radio Llama por teléfono ahora Despertalo, despertalo ya Pasale el número No, no ¿Qué número? El número de tu papá lo tenés vos Decíle el número Decíle el número al aire No, no Ahora pasale al chaleco Que llame al chaleco lo llame Claro, claro No, a mí me Ah Claro, el gordo El gordo grandote, claro Pelusa suero Pelusa suero Sí, me parece que falleció Sí, creo que sí Me parece Me parece Pero a mí me encantaba cuando decía ¿Este qué? Hermano Larguirucho ¿Y cómo se llamaba el papá de Doaki? Gol Silver Ah, Gol Silver Oh, hijo mío Yo les digo una cosa Este programa Este programa Muchachos, disfrútenos Hoy Hay un periodista que se parece a Gol Silver Les digo una cosa No levantan, eh No levantan No levantan Este Una cosa increíble Igual ¿Está tu papá? No sé Pero si llega a estar durmiendo Y atiende el teléfono Y aparece chaleco Diciéndole Hola, Alejandro Andá a llamarlo Ahora se va a asustar Está malo Se va a reír No, 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 claro Aparte, ¿a quién imita a tu papá? Al Larguirucho Solamente Al Larguirucho No, no, un par más también A un par más Mi padre era Era locutor Es locutor Es locutor Pero hacía Doblajes No, no, no Mi viejo hacía las voces Al comienzo de las películas de Disney Mirá ¿Y hace Mickey también, por ejemplo? No, no A Mickey no No, las voces de los personajes no Las de Hitus las hacía porque le gustaba Le gustaba a Hitus Porque escuchaba voces, repetía ¿Sabés que Sosa está emocionado? Está emocionado ¿Sabés que Sosa está emocionado? Yo también Es un dato fuerte Sí, sí Estamos hablando de un tipo que hacía el doblaje O sea, cuando nazca No, no, no El doblaje no El que decía Walt Disney Pictures presenta Al principio Escuchame Cuando tu papá Cuando nazca tu hijo Contratás al papá de ¿Cómo se llama tu papá? Alejandro Alejandro ¿Contratás a Alejandro para que le haga Las voces a tu hijo? Y sí Y sí, por teléfono Pero cuando sea más grande No va a entender mucho Pero sí Bueno, está durmiendo Alejandro No nos podemos ¿Te atendió y no quiso? No quiso No, papá No quiso Ahora va a prender la radio No quiso Tiene la radio al lado Uy, qué desazón Llámalo, por favor Decir que nos haga una O que nos mande un audio Por lo menos Que nos mande un audio Bueno, a ver Ya venimos con el vivo De Instagram Arroba Anelo LLO Gaby Poneme la canción Poneme la canción Porque nos la olvidamos En bosque De la china La chinita se perdió Como yo andaba perdido Nos encontramos Nos encontramos los dos En un bosque De la china La chinita se perdió Como yo andaba perdido Nos encontramos los dos Era de noche Bueno, ahí está, muy bien En un ratito En el vivo En el vivo de Instagram En un ratito nada más Arroba Anelo LLO Gaby Vamos a cantar Todos los que formamos Parte de este programa Todos vamos a cantar La canción Y vamos a ver si Barbie convence A su papá Para que nos haga Algunas voces A ver ¿Qué le faltó a River hoy? Y con esto ya vamos Vamos cerrando Antes de irnos al Mitre Informan primero Le faltó profundidad Para Y ser Punzante En el momento Que tuvo la posibilidad De definir el partido O de que se le presentaba A favor No Perdón No, no, no Tranquilo No, tremendo lo que me dicen acá No, es tremendo Tremendo lo que me dicen acá No, es tremendo No hablemos más de fútbol No, no Tremendo lo que me dicen acá No, no Tremendo lo que me dicen acá Dicen que la canción Me dice Lore Me dice Lore Que esta canción Tiene una versión La de la chinita No, es tremendo No, basta, basta No, es tremendo Es tremendo Búsquenla 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 Se perdieron el bosque De la china River Por favor Por favor Dicen que hay una versión Que la hizo Escuchá Me pongo a llorar Me emociono Me emociono Dicen que la versión La hizo Gaby Fofoy Miliki Me muero Me muero Me muero y me desmayo No, no Si Gaby Fofoy Miliki Hicieron esta versión Me muero acá Me muero muerto No, me muero muerto No Este Me mato Y cuando me entero Que me mato Me muero ¿Está? No Ay, no está No está Bueno Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo A ver Vamos a hacer algo De Gaby Fofoy Miliki No 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 ¿Sabés cuál podemos poner De Gaby Fofoy Miliki? Que es tremenda Me muero Yo la canto en el auto Voy con el auto Y la pongo en YouTube Pongo YouTube Y pongo esta canción Es una versión Es una versión que hace Escuchá Escuchá Es una versión que hace Gaby Fofoy Miliki Y Carlitos Balá Del Profesor Distraído No, la rompemos Rompemos el rating El Profesor Distraído Carlitos Balá Con Gaby Fofoy Miliki Con esto Rompemos el rating Con esto Dolina Tomá Andá a buscarlo El fondo del arco Tomá Esta versión Te la canto toda parte Ahí está Mira O se olvida de la ropa Opa, 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 opa O en los lentes se ha sentado Aunque el hombre es muy sincero Cero, 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 cero Vive siempre en el engaño Año, año, año Sirve el mate en el sombrero O se olvida algún zapato Ahí están los dos Pero le queremos Porque es muy bonito Pone buenas notas Y tiene buen corazón El otro día dijo La Santa María La niña y la pinta Pasan por Constitución En una noche de enero Que regresaba a su casa Puso el cigarro en la cama Y durmió en el cenicero Super Mitre Deportivo En Mitre Mitre Informa primero En Buenos Aires El cielo está despejado Temperatura 22 grados Se postergaron las fechas De las elecciones Juntos por el cambio Aceptó que las PASO Se hagan en septiembre Y las legislativas En noviembre La oposición pidió Que se instale En una cláusula Que no se puede volver A modificar Esas fechas Así lo afirmó En diálogo con Radio Mitre El presidente del interbloque Parlamentario Juntos por el cambio Mario Negri Hemos dicho Nosotros En un comunicado Y a la devolución De un borrador Que para que eso Pueda ser factible Si se ameritan Las condiciones Epidemiológicas O por la situación De los casos Que se están dando Tiene que haber Tiene que haber Una cláusula Cerrojo De la cual Nosotros le hemos escrito Que dice Que la presente ley Para el caso Que existiera No puede ser modificada Ni derogada Durante este año En curso En tanto regula Un derecho subjetivo De los partidos políticos Instituciones fundamentales Del sistema democrático A elegir Sus candidatos A los cargos electivos Previstos En la constitución Es decir Eso significa Que tiene que haber paso Y que no se puede Volver a modificar nada Porque ni siquiera Hay tiempo Una familia Necesitó Casi 61.000 pesos Para no ser Considerada pobre En Argentina En marzo La canasta de indigencia Lo mínimo para comer En un mes Es de 25.685 pesos A todo esto La actividad económica Cayó 2,6% Interanual En febrero En Buenos Aires El cielo está despejado Temperatura 21 grados 9 décimas Humedad 80% Mitre Informa Primero Seguí informado Todo el día En Radiomitre Punto com Punto ar El club Por club De la una Porque vos sabes A qué hora Encontrar La mejor información RACI RACI Desde lo futbolístico El ciclo Podría llegar A su fin Pensando de lleno En el partido Pizzi tiene en mente Un equipo con Varias modificaciones Lobera Sería titular Volvería a la línea De cuatro defensores Y si Piatti Y si Tanich Están en condiciones Desde lo físico Recordando que Estuvieron aislados Por diez días Luego de haber dado Positivo de COVID Se meterían También Entre los titulares Informó Matías Petrone Rosario Central Con muchas dudas Fundamentalmente En el medio Y en el ataque Central inició Su cuenta regresiva Al partido Con estudiantes El próximo domingo En Arroyito La posición De Becchio Es uno De los debates El otro Quien acompañará A Marco Rubén Desde Rosario Informó Jesús Emiliano San Lorenzo Luego de la derrota Por uno a cero Ante el Guachipato En el debut De la Copa Sudamericana El ciclón De Dabove Ya piensa En el partido Del domingo Por la tarde Frente a River En el Monumental Por la Copa De la Liga Para ese encuentro La idea de Dabove Que todavía No confirmó El equipo Es que jueguen todos Rotar Lo mínimo E indispensable Eso sí Volvería al equipo Gabriel Rojas Que no jugó Ante los chilenos Por estar suspendido En el torneo Internacional Entonces Con Torrico Luego Romero La posible vuelta De Luis Santo Más los mismos jugadores Que vienen jugando En los últimos encuentros El ciclón El ciclón va a jugarse Buena parte De la clasificación En la Copa De la Liga El domingo La tarde El Monumental Informó Diego Paulich Independiente El plantel El plantel del rojo Se entrenó Este jueves Por la mañana En Bolivia Y una vez que finalizó La práctica Partió rumbo A la Argentina En donde Los futbolistas Se realizaron Los testeos rápidos En donde Jonathan Menéndez Dio positivo De coronavirus Y se perderá Los partidos Frente a Unión De Santa Fe El próximo sábado Y también El encuentro Del próximo miércoles Ante City Torque Por la segunda fecha De la Copa Sudamericana Además En las últimas horas La dirigencia del rojo Rechazó Una oferta Formal Por Alan Velasco De 6 millones de euros Del club Brighton De Inglaterra Que estaría dispuesto A realizar Un mejor ofrecimiento Informó Para el Super Mitre Deportivo Juan Ignacio Ejido La semana que viene Vuelve a abrir El club Por club De la una En Super Mitre Deportivo En un bosque De la China La chinita Se perdió Como yo andaba Perdido Nos encontramos Los dos Buenas noches Habla Cristina Mis documentos Terminan 848 Es para Super Mitre Deportivo Y va la canción En el bosque De la China La chinita Se perdió Y como yo andaba Perdido La encontré Y yo también Y Chiqui A ti Le encontró Besos Cariños Y la chinita Tenía miedo Tenía miedo En un bosque De la China La chinita Se perdió Como yo andaba Perdido Nos encontramos Los dos Era de noche Y la chinita Tenía miedo Miedo Tenía La chinita En un bosque De la China La chinita Se perdió Como yo era un perdido Nos encontramos Los dos Y al cabo Fuimos De una opinión En el bosque De Núñez Y le otishe cago Como no tenía Los huevos Aroberó Lo atajo En el bosque De Núñez Y le otishe cago Como no tenía Los huevos Aroberó Lo atajo Bautista Mercedes 4249 Bueno señores Estamos en vivo En Instagram Seguimos en vivo En Instagram Mi garganta ya no puede más Pero estamos en vivo En Instagram La gente canta Canta y la pasa bien Y hacemos un programa Para que ustedes lo disfruten Descomprimimos un poco 51680790 Cantame la canción Ahora la vamos a cantar de nuevo Estamos en vivo En Instagram Arroba Anhelo LLO Gaby Y diga al final En Instagram Estamos en vivo Arroba Anhelo LLO Mirenlo 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 Es para bailar así No trajiste un acordeón Es un carnavalito Lo que está bailando Está bailando Está en el carnaval Eugenio Es un carnavalito Gaby Sabes lo que tenés que hacer Después de esto Gaby Después ponés guardar video Y cortás historias Y la subís Solamente la parte De Maxi bailando Bueno Bueno Perfecto Después me enseñará usted Cómo lo Cómo lo hacemos Estamos en vivo Arroba Anhelo LLO Gaby Arroba Anhelo Gaby Arroba LLO LLO O Gaby Y al final En vivo En Instagram Me trabé con la china ¿Cuál es el ídolo ¿Cuál es el ídolo De ustedes? Le preguntaba a la gente También ¿Cuál es el ídolo De pibe de ustedes? El ídolo de pibe O sea El que Yo por ejemplo Tenía dos Yo tenía dos Carlitos Balá No había manera No había manera No había manera Y les voy a contar algo Lloraba los sábados Lloraba los sábados ¿Saben por qué Lloraba los sábados? Porque de lunes a viernes Estaba señorita maestra Con Cristina Lemercier Y los sábados y domingos No estaba Yo miraba señorita maestra Con Cirilo Caballazca Con este Me irbe la cabeza Con Etelvina Yo les voy a decir una cosa Yo les voy a decir una cosa Se parece a Chaleco A nuestro productor ¿Quién? Palmiro Caballazca Palmiro Caballazca De Chaleco Palmiro Caballazca De Chaleco Sosa buscó una foto Es Chaleco Busca a Palmiro Caballazca Miren, ahora decí algo de River Palmiro Decí algo de River Díganme, díganme ¿A dónde va? Mientras Anelo Mientras Anelo va a buscar el chaleco No, 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 es verdad Tiene razón, es parecido Es parecido Tiene razón, sí Busque la gente que está escuchando Agarra el celular en este momento Y ponga Palmiro Caballazca Y así Igual es el Tenemos que dar una foto de Chaleco No, pero es así Que se lo imagina así Y entra Anelo Gabi Que ahí va a mostrar Yo, a mí me cuesta Me cuesta el ídolo del espacio Sí, es cierto Bueno Yo tenía No, yo era fan de los supercampeones Bueno, lo que pasa es que nosotros somos Somos de otra generación Claro, muy parecido Anelo es de otra generación totalmente diferente A mí me encantaría secundarlo en muchos de estos debates No puedo Por eso acá falta el polaco Sí, sí Faltan tipos de otra generación Porque vos, Maxi como yo, como Bárbara Esos más de los caballeros del Zodíaco Claro Dragon Ball Z Dragon Ball Z Que Anelo desconoce totalmente Pokémon, Digimon Sin embargo, por ejemplo Yo tenía un disco de vinilo Que tenían mis abuelos De Gaifo Foimiliki Claro Que cantaba Un barquito De cáscara de nubes Navegaba La bestia zurda La bestia zurda De uno de nuestros productores Se ríe de Chaleco Sí, sí Se ríe de Chaleco La bestia zurda Acabo de decir que vos te pareces A Palmiro Caballaz Que se está riendo en el Instagram en vivo Tus propios compañeros Te irme la cabeza, bordo Claro Sí Mirá Porque se pone igual ¿Viste? Se pone igual ¿Se acuerdan de Cirilo, por ejemplo? Cirilo Cirilo Que era el morochito Se quería Estaba enamorado de Telvina Telvina era la rubia Cirilo era No sé El padre de Cirilo era taxista El padre de Cirilo era taxista Y vivían en una clase social Relativamente baja Y Telvina Era la rubia Y la rica de la escuela Bueno Y Cirilo se la quería levantar Se la quería levantar Y no le daba bola a Telvina Después Cristina Lemercier Que era señorita maestra ¿No? Y después estaba Casimiro ¿Se acuerdan de Casimiro el portero? Casimiro el portero No, no Casimiro No, no, no Que el otro día metí la pata No, no, no El otro día dije que se había muerto Estaba vivito y coleando No, no Casimiro Casimiro está vivo No, no No, no No, tremendo Ahí está Ahí está Ahí está Mirá Acá está Señorita maestra Pero esta es la Esta es la segunda parte La que yo vi Hay otra Que es mucho más Mucho más vieja Pero bueno Le agradecemos a toda la gente de Instagram Le ganamos un abrazo grande Mañana volveremos a A estar en vivo por Instagram En Arroba Anhelo LLO Gaby Y al final Y recuerden que este programa Aquellos que lo quieran escuchar Y si quieran divertir un rato Lo van a poder hacer Mañana Este En el canal de YouTube Ponen Gabriel Anhelo Se suscriben Activan la campanita Y se divierten un ratito Intentamos a veces que sea un pasatiempo Demasiadas malas noticias Demasiadas cosas Tenemos que vivir los argentinos Y nosotros desde aquí Si podemos ayudar Haciéndonos los tontos Este Y Y que ustedes Tengan una sonrisa La verdad que nos Nos ponemos muy contentos Y también es una manera De homenajear Este Yo tengo 45 años Este Gran parte de la audiencia También tiene más o menos La misma edad Algún año más que nosotros Es una manera de homenajear Aquellas Aquellos personajes Que nos hicieron crecer Claro Aquellos personajes Que no ¿Quién no creció Con Caroso y Narizota? Por ejemplo ¿Quién no creció Con Caroso y Narizota? ¿Quién no creció Con el Topo Gillo? ¿Quién no nació Con el libro Gordo de Petete? Este ¿Quién no Quién no nació Con Conijitus Este La ventana de Alegra Ahí me mataste Ahí me mataste Me suena Pero no Piluso Mirá 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 Si encontrás algo De Piluso y Coquito La vaca Patricia La vaca Patricia De Piluso y Coquito La ventana de Alegra No No Maxi vos ¿Cuántos años tenés? No La ventana de Alegra No sé qué es A mí me suena No tengo idea ¿Quién es un dibujito? Sí Ah no Burbuja por ejemplo ¿Vos lo nombraste Cirilo Tamayo? Sí Tuvo problemas judiciales Sí Tuvo sope Tuve sope Sí 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 Este Coquito Coquito Y Ustedes Nunca Nunca vieron ninguna Ninguna película en blanco y negro De Coquito y Alberto Olmedo Olmedo y Coquito No El Capitán Piluso Nunca Nunca escucharon Nunca vieron el Capitán Piluso No Yo escuché el Capitán Piluso Nunca vi una película Escuché a Velares pero no vi No Una cosa Una cosa increíble El Capitán Piluso No No tenés la vaca Patricia ¿No? Esto Esto Este es Piluso es bueno Es bueno y divertido Tengo muchos amiguitos Grandes y chiquitos Los quiero por igual Yo les canto con cariño Porque son los niños Mi felicidad Piluso es bueno Porque es un buen amigo Piluso es bueno Es bueno de verdad Piluso es bueno Es bueno y cariñoso Piluso es bueno Ah increíble Increíble Pero antes estas cosas se disfrutaban Estas cosas se disfrutaban Ver a Coquito Y ver al Capitán Piluso Este hecho Por Alberto Olmedo Una cosa increíble 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 La verdad que te Que se yo Te emocionaba Nosotros cuando éramos chicos Por ahí Este Bueno Venosi es el que más ¿Cuántos tenés Max y vos? 35 35 claro Ezequiel vos 33 33 Son más chicos Y Bárbara más chiquita 27 27 Nosotros no teníamos las facilidades Que Que tienen ustedes O que tienen los chicos de ahora Que se yo Hoy están las 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 play Yo me acuerdo Mirá El chico al lado de casa Que era una familia De 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 plata Tenía la Adrian Comor 64 La Adrian Comor 64 Los jueguitos funcionaban En una disquetera O sea vos ponías un cassette En la Adrian Comor 64 Había que ver si enganchaba O no enganchaba Según la cinta Era la única Que la tenía en el barrio Y nos invitaba De vez en cuando A alguno de los vecinos Para ver si podíamos jugar No existían las aplicaciones No existía el televisor a color O sea Aquellos que tenían dinero Y que tenían un buen pasar económico Podían tener un televisor a color Yo hasta los 20 casi Te veo blanco y negro Y estas cosas Eran Eran fuertes Este Hoy hay Hoy hay mucho más surtido Hay un montón de cosas más Hoy los chicos ya no miran tele Bueno Hoy los chicos ya no miran Incluso nosotros Miramos poca televisión también Si miramos noticieros Pero generalmente No te ponías Mirá 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 Angueto Mirá Angueto Mirá Carlitos Balá con Angueto Dejalo 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 Es increíble Esto es increíble Angueto Quédate quieto Que te prometo Un lindo manjar Un terrocito de azúcar Un paseíto Por la ciudad Angueto Quédate quieto La gente Yo quiero decir una cosa Porque esto la gente De decir Este le dan un papel Y las lee Las tiene escritas No, no, no Yo las tengo Bueno Yo les cuento algo Yo sé que no me lo van a creer Yo pongo Youtube O Spotify En el auto Con estas canciones Yo pongo Spotify En el auto Si, si Están en Spotify Hay alguna lista Da para escuchar estas canciones En soledad Porque estas canciones Son para momentos En algún momento Y te contás con tus amigos ¿Cuál es la soledad? En joda aparece esta canción Pero la verdad Que hay en el auto Escuchando este tema ¿Por qué no? Yo voy en el P mío Yo voy en el P mío Le abro el El toche Y le meto esto A todo volumen ¿Sabes lo que gano? En el medio de olivos No, no Me parece como que es Es bastante bizarro ¿Por qué bizarro? Porque no es un Para vos No es música Para vos es bizarro Yo no me puedo escuchar Carlito Balá Solo cuando estoy en casa ¿Por qué no? Porque no estás bien Cuando lo haces eso No estás bien Esto Perdón Vos lo escuchás Cuando te juntás En una reunión con amigos Que no estás bien Cuando escuchás Carlito Balá Que tomás un poco Y che Ponés a de Carlito Balá Y empezás a escuchar temas Y te vas por temas viejos Pero escucharlo solo Bueno Hay algunos temas Que hay que resolver Mirá, mirá Esta también la pones en el auto Por ejemplo Ahora te vas Y ponés la gallina Turuleca No, esta es para poner No, yo sabés Yo sabés cuál pongo en el auto Aparte del profesor distraído A mí me gusta La del circo De Gaby Fofó Milik Ese es un Te mola rompo Ese me gusta Esa la rompo Si lo ponés me acuerdo la letra Ahora no Esa la pongo en el auto La rompo toda La del circo De Gaby Fofó y Milik Lo que pasa es que hubo Dos discos remixados Uno de Carlitos Balá Hace poco Y a mis niños de 40 Que hizo Milik Este Que lo hicieron Con muchos Este Cantantes y autores Que son tremendos Son tremendos Mirá Mirá A mis seguidores de Instagram Que están acá Sí Son chicos Son chicos Tus seguidores de Instagram Sí, más o menos Uno dijo que tiene 34 Pero igual no sabía De qué estábamos hablando Bueno Bueno Yo les quiero aclarar Que no meto bocado Porque sos chica Porque no sé de qué están hablando Claro Porque sos chica Porque sos chica Claro Esta es la primera canción Que conozco El Topo Chillo Yo sí Alguna que otra Mirá Pero el resto nada Y la Y la Pará Y hay otra Y hay otra Que es tremenda La de la barba Pero con el jueguito Con el jueguito De no nombrar la palabra Esa le hicieron alguna vez Sí, pero no es de ellos ¿De quién? Reversionaron ellos ¿Cuál? La de la barba Mi barba tiene Es de Gaby Fofoy Miliki No Es de Gaby Fofoy Miliki Pero la versión Me muero Me muero Claro Pará Es de Gaby Fofoy Miliki Pero la versión Es cuando La mejor versión Es cuando le tenés Que ir sacando las palabras Claro Es la que Cuando no se puede nombrar La palabra barba Cuando no se puede nombrar La palabra pelo Y cuando después Tenés que acelerar Claro ¿Atenés esa para jugar? Es como la del chicle A ver Esta es la versión A ver Sí, pero la versión Donde te Donde Miliki Te hace sacar palabras A ver, déjala correr un poquito Empieza hablando él Creo que es esta Ahí está, ahí está Vamos a jugar Vamos a hacerlo Usted en casa también Vamos a hacerlo con nosotros A ver quién se equivoca Vamos Presten atención Mi barba tiene tres pelos Presten atención Subimos un poquito ¿Estamos preparados? Vamos a hacer Sí Mi barba tiene tres pelos Tres pelos tiene mi barba Si no tuviera tres pelos Pues no sería una barba Bien, bien, bien Ahí está Bien Están haciendo fenomenal Perfecto Gracias Miliki Con la mano la barba El pelo Así como lo hago yo Bueno, ahora lo vamos a hacer más difícil Más difícil Le vamos a quitar la mano Ustedes en casa también, ¿eh? Barba Sin barba No se puede decir Barba Vamos Mi No La dije entera Cardioso, o sea, la primera Miliki se dio cuenta Miliki se dio cuenta Dale, dale Seguidlos Dejalo, dejalo Dejalo, dejalo Uy, pa, fíjate la pausa Dejalo, dejalo Vamos a ver una Dale Vamos a ver una ¿Qué decimos? Mi Se equivocaron Se equivocó la gente La gente se equivocó Una madre Se equivocó Miliki Vamos Atentos Pero no pasa nada No pasa nada Porque vamos a empezar de nuevo Vamos No habíamos arrancado Se puede decir Barba Barba ¿De acuerdo? Vamos a ver Mi Mi La nena La nena Se equivocó la nena Hombre, ha sido tú El que te has equivocado Ciruelo No se puede decir barba Porque es una barbaridad Muy bárbara Listo Vamos a cantar Vamos Mi Tiene tres pelos Tres pelos Tiene mi Si no tuviera tres pelos Pues no sería una Muy bien Esto está saliendo cada vez Muy bien, Miliki Pero ahora lo vamos a hacer Mucho más difícil Vamos a empezar La palabra barba Y la palabra pelo No se puede decir Ni barba Ni barba Ni barba Ni barba Ni barba Ni barba Tiene tres pelos ¡Vamos! Una mano, una mano Otra vez Se equivocó la gente Se está confundiendo yo solo conmigo Vamos a ver No se puede decir Pelo Vamos a empezar Vamos a empezar Mi Tiene tres Tres Tiene mi Si no tuviera tres Pues no sería una Bien Muy bien Muy bien Muy bien Y ahora esto que viene Dedicado a mis niños De 40 A ver Una versión más grave Claro Tres pelos Tiene mi Barba Ahí he cambiado el tono Si no tuviera tres pelos No sé si me va a salir Pues no sería una Calva Su calva tiene La pala de las chicas ahora Acá Acá tiene que aparecer barba Acá tengo que hacer yo el coro Bueno, muy bien Igual muy bien Muy bien Muy bien Estuvieron muy bien Muy bien Acá mi amigo Daniel Levisa que está escuchando Dice ¿Cómo se nota que ganó Boca? Si no sería saber lo que sería Todo contra Boca Todo contra Boca ¿Por qué? Lo estamos pasando bien Lo estamos pasando bien Dame más oyentes cantando Dame más oyentes cantando Hoy es un día para festejar No sabemos qué festejamos Vamos a festejar Que estamos vivos Dale Que estamos vivos Dale Dale En un bosque de la China La chinita se perdió Como yo andaba perdido Nos encontramos los dos En un bosque de la China En el bosque de Núñez Silio ti se cago Como no tenía los huevos Arobero lo atajo En el bosque de Núñez Silio ti se cago Como no tenía los huevos Arobero lo atajo Y se sentó Junto a la China Junto a la China Me senté yo Y yo que sí Y ella que no Y yo que sí Hola Gabi En un bosque de la China En un bosque de la China Una China se perdió Que se fue y lo mandó a la China Por el penal que erró contra River Ariel de Merlo San Luis 775 Y sus últimos tres Números del DNI Y yo que sí Hola A Xenio ti no echaron de boca Por cerrar el penal Contra River Por eso Nunca te puedes Cerrar un penal Contra tu eterno rival Sí, buenas noches Para el programa De los muchachos Acá del fútbol Sí, Igleti se fue Porque se va a poner En la cadena de supermercados Quiero la camisita de boca Desde Malargue Mendoza Mis últimos números Son 734 Gracias Hay una canción Hay una canción Que canta Ay Parece que era de Cantaniños Este Lo buscamos Esperá ¿Cómo era? Dejá que me acuerde La gente se va a acordar Que era la Encontró un lunar en la paz Ay Será, será Será como mamá y papá Tendrá en la cara Un hoyito y un lunar Fíjate, fíjate Creo que Será como mamá y papá Me parece La cantaba Mirá Yo esa canción la cantaba En el tocadisco de mis viejos Y se me había roto el disco Y saltaba Porque viste Se te rompe el disco Un pedacito A ver Ahí está, mirá Mamá tendrá otro nene Que vendrá en el mes de abril Tendré un hermanito Para poder jugar Yo estaré solito Porque dos seremos más ceras Mirá Yo esta canción Te morís Yo esta canción Se la cantaba a mis viejos Porque no tenía hermanos Y quería tener una hermana, ¿no? O quería tener un hermano Vos Yo quería tener un hermano Claro, el único hijo Quería tener un hermano Mi mamá Había quedado imposible Después de que salí Y yo imagínate Ya está Cerró Claro O sea, clausulado Clausulado Bueno Y mis padres Hicieron los trámites de adopción Para adoptar Y de hecho estuvimos nueve años Haciendo los trámites de adopción Y adoptaron a mi hermana Después tanto Toquiché las pelotas Con que quería tener un hermano Y no me hablo con mi hermana Pero bueno, digo ¿Sabes lo que es un hoyito usted? Me mira Bárbara me mira como diciendo Muy tristes estas canciones ¿Por qué muy tristes? Las canciones de Chiquititas No, esto es Cantaniños Ya sé Pero las canciones de Chiquititas Rincón de Luz Cantaniños ¿Por qué? Esta tiene una música melancólica Da un poquito de ganas Pero queríamos tener Queríamos tener un hermanito Aparte lo imaginábamos Con un hoyito ¿Sabe lo que es un hoyito usted? El hoyuelo El hoyuelo Claro, por eso Lo imaginábamos Con un hoyito y un lunar ¿Cómo no voy a saber lo que es? No, no sé Me mira con una cara Como diciendo ¿Qué le pasa a este tipo? Me mira con cara De que esta canción A mí me encantaba La cantaba ¿Son del Club del Chavo ustedes o no? Sí Team Chavo siempre Porque ¿Qué querés? No, no, no Me parece fantástico Me parece fantástico El Chavo del Ocho Ahora como que lo dejé un poco Pero hasta hace dos o tres años Cada vez que lo enganchaban Cana 9 Pero no está más acá creo No está más No, no Ahora Creo que lo han prohibido Que no están malos derechos Me parece Mis amigas de vez en cuando Tiramos una frase No, pero pará Es el día de hoy Que sigo viendo el zorro Poneme Poneme Qué bonita Así cantamos Qué bonita vecindad Que es la vecindad del Chavo Claro No Esta no es Esta no es Chaleco Chaleco nos tiende un palo No, no vio el Chavo No, Chaleco no vio nada No Se pone nervioso Sí Y como Palmiro Le agarra Le digo la cabeza Te quiero Chaleco No está mal Chaleco Está enojado Chaleco Se calienta ¿Te, tenés? Ahí está Qué bonita vecindad Es la vecindad del Chavo No valdrá ni dos centavos Pero es linda de verdad Pero es linda de verdad Mirá, lo humano Mirá, mirá cómo será El programa de hoy Mirá con Pení, Aníbal ¿Cómo será el programa de hoy Que logramos humanizar a Sosa Que canta canciones juveniles? Lo humanizamos a Sosa Hoy sacaron una parte tierna Que no voy a celebrar nunca más Como nunca más La apertura emocional es hoy Y después se cierra otra vez Porque hay que cerrar fila Pero escuchame, la gente está felita disfrutando La gente está disfrutando Pero si hablamos el otro día de Oli Guardia alta Claro, pero son como migajas Retazos que van apareciendo Vas a tener que acostumbrarte de vuelta a cantar canciones Cuando sale la luna Aparece el bravo zorro 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 no me gusta tanto Poneme el chavo Bueno, el zorro lo pasaron No sé si sigue ahora Ah, sigue estando Creo que son, no sé, serán 60 capítulos 60 capítulos que lo vienen pasando Hace 4 años y en el 13 todos los medios Chaleco, no te escucho Como mide, sí, mide un montón Ah, mide el zorro Mi hermano hace un año volvía del colegio Y ir a ver el zorro Viste que son 60 capítulos Y los repiten todo el tiempo Yo no lo conozco de memoria Pero el zorro es una cosa Fenomenal Bueno Tanda y se viene Juan Carlos de Vizier y Fabricio López Dale Super Mitre Deportivo Tanda y se viene Juan Carlos de Vizier y Fabricio López Tanda y se viene Juan Carlos de Vizier y Fabricio López Tanda y se viene Juan Carlos de Vizier y Fabricio López